Bien, ahora estamos acá en el puente Atocongo, de aquí vamos a tomar los carros para Pachacamac, ahorita nos viene el omnibus y desde aquí ustedes pueden llevar o tomar los carritos que lo lleven para allá, también hay colectivos, ya, pero a ver, vamos a ver que se nos presenta primero, pero parece que va a haber los carros debido a la hora. Aquí es donde ustedes tienen que tomar el carro que va a Pachacamac. Bien, ya estamos acá en el Museo de Pachacamac, este es justo entre los carros donde dejan en la misma puerta del museo, así es. Bien, ya vamos a ingresar. Bien, ya estamos entrando por acá, sí, por acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, bien, ya estamos entrando por acá al museo, ahí está el plano del Museo de Pachacamac. ¿Qué? Bien, ya estamos entrando por acá al museo, ahí está el plano del Museo de Pachacamac. Bien, ya estamos entrando por acá al museo de Pachacamac. Ahí está, estamos ahora sí dentro del santuario. Este es otro ambiente donde se ve el Kapak Ñan. Ahí está el Pududu. Ahí está el Dios Pachacama, eso es como la vara. El ídolo del Pachacama. Mírenme qué bonito. Acá hay más máscaras. Y esta es una réplica del santuario. Esta es la influencia Inca. Esta es la Ichma. Es la mezcla de los Incas con la del Ima. Y luego viene la influencia Guay. Uy, y acá viene Tremendo. Miren, eso va así. Aquí hay más tejidos. Esto pertenece entre la cultura Ichma. Guayari. Y Lima. Ahí está. Y aquí hay más кто. Aquí hay más que usted. Hay más que yo. Aquí hay más que yo. Aquí hay más que yo. Es un mural Acá está la continuidad constructiva Estamos en la Plaza María Rostorowski Ahí está la guanábana Bien, miren, de acá se ve esta zona que es el Akiawasi Miren qué bonito, ahí está el templo Miren qué bonito, ahí está la guanábana Bien, y de aquí se puede apreciar mejor todavía el Akiawasi Y esta es la pirámide Con rampa Miren qué bonito, ahí está la guanábana Vamos aquí para ver Vamos aquí para ver Y después voy a compartir con la vecina, con la familia Miren qué bonito, ahí está Una chupadita Una chupadita Y ya lo vieron Un saco de arroz un saco de... la entrada de... la entrada tienes que tomar pagas tomas un tren este te lleva si no te hayas bien, esta es la sala central estas también otras ruinas pioneros de la escapación de Cochicampo así era el templo pintado estos eran los colores rojo ocre si no hubiera visto cuando de repente hubiera visto hoy pero no conocía no sabía que Machu Picchu era maravilloso después de dar la vuelta así en una forma de ocho ya estamos regresando al mismo lugar bien después de tanto caminar desde allá otra vez ya estamos regresando al mismo bien, esto ha sido un circuito simple pero bonito de verdad hay que seguir simplemente la trocha y disfrutar de toda la arqueología las ruinas que tiene Pachacamac ahí está se inauguró siendo presidente constituyente y ahí está la zona donde están los autos y esta es su hermana de mi amigo Alfredo y bien y así nos despedimos de este complejo de restos arqueológicos de Pachacamac espero que les haya gustado ahorita vamos a ir a otros lugares más como para poder conocer y por fin ya estamos aquí en Pachacamac aquí estamos en la plaza y miren ustedes esta es la plaza bien bonita hermosa y ahora Pachacamac ha cumplido 450 años que bonito hacia atrás ustedes van a ver ese es el cerro o el mirador de San Miguel donde la gente puede también subir y observar ahí toda la maravilla de Pachacamac bien entonces por acá están justamente los restaurantes hay platos a la carta hay de todo así es que ustedes de repente pueden disfrutar de los mejores de las mejores comidas hay de todo por aquí así es que esto es la plaza de Pachacamac ahí está su iglesia imponente la iglesia hermosa bien bien y esta es la plaza entonces de Pachacamac bien aquí pueden apreciar todo lo que es la plaza bonito mira están regando y de aquí ustedes pueden disfrutar de todo el ambiente y este es el camino para ir al mirador ahí está es el mirador de San Miguel está aproximadamente cuatro cuadras y de ahí hay que subir todas esas escaleras para llegar hasta arriba y de ahí es donde uno puede ver todo Pachacamac bien esta es la iglesia de Pachacamac y aquí está el viejo bien y acá está el dios Pachacamac y ya estamos aquí en el paseo de los incas de Pachacamac miren acá tenemos a Huáscar y Atahualpa bien aquí estamos y de aquí seguimos y de aquí vemos a Tupac Yupanqui y acá está Huayna Capac y acá está Amaru Inca Yupanqui Amaru y este es Pachacútic este es Wiracocha y acá tenemos a Yaguarhuaca este es Inca Roca y este es Kapak Yupanqui este es Maita Kapak este es Yoke Yupanqui este es Sinchi Roca y este es Manco Kapak y este es el escudo de los Incas y bien este es todo lo que es Pachacamac bien si ustedes no tienen mucho dinero y desean comer algo módico miren hay menús también hasta de 10 soles aquí en la zona solamente tienen que ir por la espalda de la municipalidad para poder llegar hasta acá y caminan unas dos cuadras y aquí hay estos restaurantes ven a solo 10 soles y bien estamos ya aquí en el boulevard miren ustedes y aquí estamos justamente en la zona de donde está Pachacamac y acá ustedes pueden venir ahí está Pachacamac los carros y directamente pueden llegar hacia el cruce con Pachacamac en la vía Lurín y así ustedes pueden regresarse a Lima bien y acá tomaremos el carro para llegar hacia ese cruce ahí está algunos restaurantes campesos también que ustedes van a encontrar en la ruta y ustedes pueden disfrutar de los ricos chicharrones chancho al palo cuy etcétera acá también pueden observar algunos viveros como el vivero pica ya estamos en el puente Lurín gusten este cruce se encuentra este gran vivero entonces ustedes van a comprar algunos macetas o plantos aquí este es el lugar y al momento bueno se encuentra volar 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 Gracias por ver el video.